El IDEA vuelve a financiar las grandes obras para el desarrollo de Antioquia. El proyecto Vías del Nuz, mega obra que hace parte de las autopistas de cuarta generación, pronto será una realidad gracias a un crédito del IDEA por 132.500 millones de pesos. El IDEA ha hecho un crédito de 132.500 millones de pesos a la concesión Vías del Nuz, que está desarrollando una vía de 157 kilómetros que va a permitir al área metropolitana del Valle de la Urra conectarnos de una manera mucho más rápida y eficiente con el río del Magdalena, buscando la ruta del sol y buscando que hacia el futuro inclusive sea una vía alterna para ir a Bogotá de una manera mucho más rápida. El IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, había desaparecido en financiación de grandes obras para el desarrollo del departamento. Hoy los concesionarios están contentos que tenga Antioquia un banco como el IDEA, que les ha prestado 132.000 millones de pesos para que construyan todas estas obras, que en su totalidad van a ser de 628.000 millones de pesos.